Buenas noches. Una vez más estamos en este proceso de entrega de conocimiento y de compartir informaciones sobre temas relacionados al comercio internacional y aduanas. Y qué bueno porque entre tantas versiones y tantas informaciones que se dan hoy en este mundo cambiante, vamos a hablar hoy con Andrés Santana, un especialista versado con tantas experiencias, conocimientos y una trayectoria honesta, leal, íntegra en temas de consolidación de carga. Así es que agradezco de verdad Andrés la aceptación de esta invitación para que pudiéramos hablar de esta temática. Yo sé que muchos van a estar interesados y los que aquí entren a aprender de tantas informaciones sobre esa temática que tanto llama la atención en este mundo del comercio global. Así es que te doy la cordial bienvenida y abrimos de inicio el conversatorio. Muchas gracias Niolka, de verdad que para mí es un honor, un privilegio pues estar colaborando contigo, a quien conozco ya desde hace tantos años y de verdad que gracias por la invitación. Será un placer compartir contigo y con toda tu audiencia sobre este tema tan interesante que es la consolidación de la CARE. Excelente Andrés, vamos a también activar el chat para los que estén interesados igual puedan realizar sus inquietudes ahí en el chat y estaremos mirando sus aportes, sus observaciones y cualquier pregunta igual pueden hacerla por esa vía y también pueden levantar la mano a través de este Zoom que nos permite como plataforma poder transmitir y poder después llevarlo al canal Comercio Internacional Comercio y Aduanas RD que se cuelga en el canal de YouTube. Así es que damos apertura Andrés en ese gran contenido que tú nos tienes para conversar conversar sobre esta temática. Muy bien, perfecto, pues comenzamos. Bueno, consolidación de CARE, bueno, un tema súper interesante de verdad y que está, vamos a decir, que cubre una necesidad tan importante en lo que viene siendo la cadena de suministro. Vamos a empezar por tratar de definir qué es lo que entendemos por consolidación de CARE. Entonces, a mí me encanta mucho una definición que se encuentra en el reglamento 96-98, en el artículo 3B, lo voy a, me van a permitir leerlo textualmente, dice que el consolidador internacional de CARE es la persona jurídica que arrienda o alquila al transportista efectivo un espacio determinado a un precio determinado para ser revendido a un precio mayor en el mercado de transporte internacional de CARE, siendo normalmente dicho precio menor que el precio que ofrece el transportista efectivo al público en general. Este fenómeno se da en la práctica debido al carácter de mayorista que tiene el consolidador. El consolidador puede hacer operaciones de importación como de exportación de mercancía. Es una definición que me parece bastante clara sobre este aspecto. Y esa es la realidad. O sea, nosotros, los consolidadores, somos mayoristas del negocio. ¿Por qué? Porque nosotros aglutinamos muchos clientes que pueden ser tanto importadores como exportadores. Y entonces, con ese poder de negociación que nos da nuestra cartera de clientes, pues podemos acercarnos a una naviera, a una línea aérea, y entonces conseguir que nos den precios de mayoristas. Y venderlos. Andrés, discúlpame, dame un minuto porque me están informando que no se escucha. A ver qué está pasando. Ok. ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Ok. Y vamos a ver qué es lo que pasa sobre esto, porque yo tengo todo el Zoom en todo volumen. Los que están aquí, Luis Ángeles, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Perfecto. Ok. O sea, ya, ya se escucha bien. Seguimos. Continuamos. Andrés, tú sabes que ahora que tú refieres a esa conceptualización que, que contempla el reglamento 96-98, justo en el artículo que has referido, el 3B, también lo podemos referir en la nueva ley 168-21 en su momento. Sí, sí, voy a llegar ahí. Voy a llegar ahí. Ok. Excelente. Entonces, pero, pues de hecho a mí me gusta más la definición del reglamento que la de la ley. Ya lo vamos a ver por qué. Pero decía que efectivamente nosotros aglutinamos muchos clientes que son exportadores o importadores. Y entonces, con ese poder de negociación podemos accesar tarifas de mayoristas y poderlas entonces revender al cliente final a tarifas ya de precio de lista, digamos. Y entonces, esa diferencia de tarifas es la que permite que el negocio sea rentable. Esa es la idea. Obviamente, no se trata simplemente de conseguir una tarifa, sino realmente el tema es poder dar un servicio que sea eficiente, puntual, un servicio que sea bien completo. Porque la razón por la cual los clientes necesitan de un consolidador es básicamente por la, digamos, por el alcance del servicio que nosotros somos capaces de poder ofrecerle para que ellos se dediquen a lo que se dedican realmente, que es su actividad comercial. Y nosotros, pues, resolverle toda la necesidad de logística. Esa es la idea. Entonces, de manera tal que a grosso modo esa es la definición. Como decías, Miurka, pues, la nueva ley 168-21 hace mención del consolidador en tres artículos. En el 4-30, donde hace una definición, digamos, resumida. En el 33-7, donde en ese artículo básicamente enumera cuáles son los diferentes operadores aduaneros, los diferentes quienes actúan a nivel de aduana. Y ahí menciona, en el punto 7, menciona a los consolidadores. Y en el artículo 66, que básicamente lo que hace es otra vez hacer una breve definición de lo que es un consolidador, pero los refiere, todos los detalles, al reglamento. Como todavía no se ha publicado un reglamento oficial de la nueva ley 168-21, pues nos seguimos rigiendo por el reglamento 96-98 hasta que se diga lo contrario mientras tanto. De manera tal que esas son las tres menciones que hace la ley, la nueva ley. Bueno, yo la estuve leyendo, de hecho aquí tengo, ya tengo aquí el libro de la nueva ley. Y básicamente hace una definición un poquito escueta. No sé si tú quieres entrar en ese detalle, pero básicamente lo que dice es que el consolidador es la persona jurídica nacional o extranjera que sin ser porteador efectivo, o sea que no es una naviera o una linearia, ha celebrado un contrato de transporte de mercancía por el pago de un flete, subcontratando servicios de transporte marítimo, aéreo y o terrestre y emitiendo conocimientos de embarques, guías aéreas y conduces, hijos o nietos, según el caso, por la carga que transportará a su nombre. Que es correcto, o sea, lo que está diciendo es una definición correcta. Pero desde el punto de vista, digamos, comercial o demás, digamos que define mejor la actividad, me remito más hacia la del reglamento 96-98, aunque esta también es válida, claro que sí. Bueno, pero es entender, Andrés, que como tú has referido, la ley 168-21 te remite a la elaboración de reglamentos que estamos en ese proceso, entonces estamos de verdad a la espera de que todos esos lineamientos que han sido contemplados en la nueva ley de aduanas queden específicamente definidos y ahí pudiera ser la oportunidad que como la ley 168 te recoge el reglamento 96-98, se pudiera hacer una definición, una conceptualización mucho más consolidada de ese concepto de consolidador de Carla. Así es, así mismo es. Así esperamos, ¿verdad? Así esperamos. Así esperamos. Perfecto. Entonces, básicamente, como pueden ver en pantalla, pues nuestra actividad se rige primero, en primer lugar, por la ley, obviamente, porque la ley tiene que definir qué es lo que somos y que existimos como tal. Y luego el reglamento donde están todos los lineamientos que rigen, digamos, de manera detallada lo que es nuestra actividad. Y por último, decir que el organismo rector, obviamente, de nuestra actividad, pues es la Dirección General de Aduanas, en el caso de República Dominicana. Y en los diferentes países, pues obviamente, el organismo de aduanas de cada país. Eso, digamos, de manera introductoria. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, la consolidación internacional de carga, como les decía en un principio, aplica tanto para importaciones como para exportaciones. Eso es muy importante tenerlo claro. Porque muchas veces, cuando hablamos de exportaciones, a veces mentalmente como que tendemos a pensar que es un centro de contenedores y cosas por decirlo, o carga aérea. Pero realmente, hoy día, hay mucha actividad de consolidación hacia el exterior como exportación. Utilizando la facilidad de consolidación. Y sobre todo ahora que el país está promoviendo como un hub, un hub logístico de toda la región. Muy importante eso, porque eso significa que a República Dominicana va, de hecho ya están llegando muchas, muchas cargas de diferentes puntos del mundo para ser almacenada, consolidada, se le hacen transformaciones mínimas, muy mínimas, como reetiquetado, empaquetamiento, etcétera, para volverla entonces a exportar hacia la región. Entonces, hay mucha actividad que tiene que ver, que involucra al consolidador en esa tarea. Y también, también es bueno aclararles que nuestra actividad se desarrolla tanto para contenedores completos, que se le conoce como FCL, eso significa Full Container Load, como para cargas sueltas o Less Than Container Load. Entonces, ¿por qué hago esta diferenciación? Es muy importante. Bueno, porque los consolidadores, en el caso de los contenedores completos, nosotros, digamos, tenemos contacto con o manipulamos cargas de diferentes suplidores de un mismo cliente. Entonces, son clientes que mueven grandes volúmenes y entonces son capaces de llenar ellos solos contenedores, pero obviamente reuniendo cargas de diferentes proveedores. Entonces, de ahí viene el concepto de que manejamos contenedores completos. Pero también manejamos servicios de carga suelta. Y esto se da, más que nada, para clientes que no tienen suficiente volumen como para llenar un contenedor. Entonces, nos contratan para contactar uno o varios suplidores, pero ahí consolidamos toda esa carga para diferentes consignatarios. Entonces, obviamente, nosotros como consolidadores, toda esa carga al consolidar la metemos dentro de un contenedor, pero ese contenedor, digamos, va con diferentes consignatarios o diferentes clientes, por decirlo después, si queremos llamarle así también. ¿De acuerdo? Es decir, Andrés, para ejemplarizar, que si viene el exportador A, el B y el C con diferentes paletas de piña, de pimientos morrones, de tindora, o de cualquier producto que pudiera exportar desde República Dominicana, pudiera consolidar en un contenedor donde va a tener ese espacio hasta que se complete y poderse exportar. Y entonces yo te pregunto, Andrés, si nosotros tenemos esa facilidad de exportación, ¿Cómo el consolidador identifica cada una de esas paletas cuando ya la va acopiando, cuando la va recibiendo? ¿Qué modalidad usan? Muy bien. Ese es un punto súper interesante, de verdad que sí. Mira, en primer lugar, toda, digamos, el consolidador tiene que tener una muy buena coordinación y organización en su oficina para, en primer lugar, tener contacto con cada asumidor para recoger la carga, si nos toca, si nos contratan para irla a recoger, o coordinar con ellos dónde deben entregarla, cuándo y cómo. ¿Ok? Generalmente, digo, generalmente no siempre, toda la carga que se va a consolidar tiene que hacerse dentro de un almacén de consolidación. Si se trata de una exportación, tanto para exportación como para importación, da lo mismo. O sea, si es una importación, obviamente eso va a ocurrir en un almacén fuera del país, digamos en Miami o cualquier otro lugar del extranjero. Y si es una consolidación de exportación, pues en un almacén que puede estar ubicado en Jaina o en cualquier otro lugar. El tema es que toda carga, toda carga que llega a un almacén de consolidación, lo primero que tiene que hacerse es darle entrada de una manera formal a través de un documento que se conoce como recibo de almacén o RRC. Entonces, este recibo de almacén se numera y inmediatamente se numera, pues entonces a la carga se les ponen unas etiquetas con ese número de recibo. De manera tal que cuando ya la carga pasa al almacén, al lugar donde se va a colocar, pues ya queda identificada físicamente esa carga con ese número de recibo de almacén. Entonces, Andrés, cuando ya ustedes como considerador les reciben la carga, ustedes le emiten ese comprobante de recibo que sería la garantía de quien va a exportar ese palet en el caso de las exportaciones. Correcto. Entonces, ese recibo debe tener fecha, hora y todo. Todo. Y también debe saber el exportador cuándo va a salir o una fecha estimada cuándo va a salir esa exportación. Eso se... Sí, correcto. Eso se tiene que coordinar con el exportador. Porque a veces el exportador nos solicita esperar por más carga quizás de otro suplidor o del mismo suplidor para reunir el volumen que él desea exportar. Porque muchas veces muchas veces ocurre que si el volumen no es lo suficientemente, digamos, grande, pues entonces el flete le podría salir un poco costoso. Porque existen lo que se llaman cantidades mínimas que hacen que el envío resulte rentable. Que no salga muy costoso en base o digamos en función de lo que cuesta la mercancía. Una relación entre costo del flete y valor de la mercancía. Entonces por eso siempre los exportadores siempre van a tratar de reunir el mayor volumen posible para que el flete le salga digamos la relación flete valor de mercancía salga más rentable. Esa es la idea. y sobre todo poder exportar más o consolidar aglomerar o manejarse a través de los denominados clústeres. De verdad, Andrés. Así es. Entonces otro punto importante que también influye que tú lo mencionaste quizás pasó un poco desapercibido pero yo lo capté de una vez. Es que tú mencionabas por ejemplo rubros alimenticios. creo que hablaba de piña hablaba de ajimorrón o algo por el estilo. Ok. Ahí en ese tipo de mercancía que son comestibles hay que tener cuidado de cuáles son o no compatibles para viajar juntas en una consolidación. tanto por razones de digamos de temperatura que pudieran ser distintas los requerimientos de temperatura de una con otra también tener en cuenta si hay alguna restricción de tipo fitosanitaria que pudiera impedir que se conceda un permiso para que viajen juntas hay que entender y cosas así por el estilo que hay que tener más presentes también. Y sobre todo Andrés también la certificación validada por la DNCD las cuatro letras como yo le llamo. Exacto exactamente. También ustedes saben que hay mercancías que se consideran peligrosas por ejemplo materiales que pueden ser inflamables o explosivos o también que pueden tener un efecto muy dañino en el en el medio ambiente etcétera. Y y todo eso todo eso tiene reglas que a la hora de consolidar hay que tener un conocimiento de para detectar esos casos y poder decidir realmente cuáles mercancías pueden realmente viajar juntos sin que represente un peligro para la salud o para la propia mercancía. de acuerdo eso todo eso que tenerlo en cuenta y en la parte de la DNCD Andrés va a las DNCD hasta donde tengo entendido al campo donde se produce y ahí inspecciona la producción para no tener esa demora y entonces ya cuando ustedes las reciben ya tiene esa inspección realizada. Sí así es generalmente cuando la carga de exportación se va a manejar en un contenedor vamos a decir completo ese contenedor se carga en el digamos en la finca donde se está haciendo esa producción y una vez que se hace la inspección física allá en ese lugar el contenedor se sella y entonces ya viene con todos sus documentos y sellado al puerto ese contenedor cuando llega al puerto no se toca ya se va tal cual y ahí no hay problema ok ahora si lo que se recogió fue una carga suelta una carga suelta que pudiera estar mezclada con otras o simplemente venga suelta en un camión pues entonces ahí el tema es un poquito más delicado porque a menos que el camión que la recogió tenga un compartimiento sellado aislado que se pueda sellar entonces en ese caso así sí podía entrar íntegro al al recinto aduanero a la zona primaria aduanera para fines de exportación sin que haya que hacer otra inspección pero si viajó un camión en donde podría la carga estar expuesta a cualquier tipo de contaminación pues entonces en esos casos la inspección debe realizarse en la zona primaria previo a abordar el buque o el avión en el que se vaya a viajar claro que es preferible que el exportador en el caso de los productos exportables tome tenga en consideración todas esas variables para que pueda hacer la inspección en el terreno de la producción porque se agiliza se evita demora y de verdad que entre uno y otro veíamos antes en los puertos póngame ese contenedor en seguridad entonces definitivamente esos son de los procesos que de verdad se han logrado con una coordinación previa así es así es también influye en la figura del operador económico autorizado es muy importante esa figura porque si un exportador cuenta con la certificación de operador económico autorizado ya obviamente es un indicador de que cumple con todos los requisitos para que su digamos su proceso de exportación sea seguro desde el punto de vista de aduanas entonces obviamente el que tiene esa certificación ya sabe lo que tiene que hacer para que la carga sea manejada de una manera correcta de una manera segura donde no haya ningún tipo de contaminación de sustancias prohibidas y cosas por el estilo y de cuando y por esa razón la dirección de la aduana le da un tratamiento muy distinto privilegiado de prioridad a esos exportadores para que su carga se maneje con una velocidad mucho mejor mucho más rápido claro y en eso de las exportaciones sobre todo en el caso de los productos que van hacia el mercado europeo en el marco del mismo acuerdo EPA pues se contempla lo que es la certificación del exportador autorizado que es otra facilidad para poder conferir en origen esa parte dentro de la factura o sea te confiere ese certificado EUR1 que tú cuando vas a exportar lo necesita como un requisito imprescindible al momento de tú ser certificado como exportador autorizado conforme lo establece el artículo 22 del acuerdo EPA precisamente ya tú evitas un gasto porque un certificado EUR1 te cuesta 300 pesos correcto pero tú ahí lo pones con la certificación ya obtenida tú la factura comercial ya la pone factura comercial con la configuración de la parte del origen de la mercancía y igualmente para las importaciones nosotros los franceses mayormente usan esa modalidad de la factura con la certificación en origen correcto correctamente así es entonces volviendo un poquito a entender el proceso de lo que es la consolidación ahí tenemos un pequeño diagrama que a grandes rasgos demuestra un poco cómo es el proceso tenemos una empresa exportadora que hace produce una mercancía o vende una mercancía pues no necesariamente es un fabricante puede ser simplemente un vendedor que hizo una venta internacional entonces la mercancía es transportada generalmente por un camión o por un vía férrea hasta el operador logístico internacional pudiéramos por ejemplo para hacer una analogía digamos que esto está ocurriendo en Miami entonces una empresa exportadora de Estados Unidos hace llegar la mercancía vía un camión o ferrocarril hasta donde está el operador logístico internacional digamos en Miami que sería un consolidador de carga en Miami entonces ese consolidador prepara toda su digamos toda la documentación todo esto para las aduanas de Estados Unidos para hacer la exportación y entonces se vale de la plataforma logística que puede ser o por barco o por avión o si se trata de un de digamos de un país un transporte terrestre exactamente un transporte terrestre si es transfronterizo transfronterizo entonces y luego cuando llega digamos al puerto de destino o al aeropuerto de destino pues entonces y de igual manera se hace el despacho aduanero y pasa entonces a un operador logístico internacional que la que la procesa y la lleva finalmente después de todo un proceso a la empresa importadora generalmente el consolidador el consolidador de carga en muchos muchos hacemos los servicios de aduana en este caso tendríamos que tener licencia de agente aduanal para poder entonces real y efectivamente llevar la carga hasta las manos del importador en el en el país de destino en este caso si es una importación pues República Dominicana es importante Andrés ahí puntualizar que el agente consolidador de carga es autorizado mediante una resolución en función de ese marco legal y como tú refieres igual si debería si vas a hacer la gestión de aduana puede ser de manera delimitada la gestión de aduana previamente haber obtenido la resolución como agente de aduana correcto correctamente existen empresas de consolidación de cargas que no son agentes aduanales y entonces su trabajo termina cuando la carga una vez ya llegada al país la depositan en un almacén de desconsolidación que eso lo veremos ahora ¿de acuerdo? perfecto excelente bien entonces entrando un poquito digamos en materia vamos a desglosar un poquito cómo funciona el proceso cuando digamos que una de las cosas digamos que más valoran los clientes nuestros clientes como en la consolidación en el proceso de consolidación es la ¿qué tanto podemos abarcar en el servicio? entonces nosotros digamos desde que el cliente coloca una orden a su suplidor sea una fábrica o sea simplemente un distribuidor inmediatamente nos notifican nosotros los conciliadores mira coloqué esta orden y nos pasa una copia para que entonces tú dé seguimiento a que cuando esa orden esté lista entonces nosotros nos comunicamos ya sea por correo electrónico o por la vía que fuere generalmente por correo electrónico nos comunicamos con ese suplidor para conocer en qué momento la carga va a estar disponible el coordinar el camión en qué fecha a qué hora etcétera puede llegar para recoger la carga y entonces y efectivamente hacer ejecutar esa operación de recoger la carga y traerla al almacén de digamos de consolidación en el digamos en el país de origen vamos a suponer que estamos hablando de Estados Unidos por decir un caso más cercano desde aquí por ejemplo los los consolidadores establecidos aquí en República Americana tenemos digamos contratos con empresas iguales a nosotros en en diferentes países en este caso vamos a decir que tenemos un agente en en Miami entonces eh eh toda esta operación de darle seguimiento a ese suplidor pues la hacemos con la participación de ese agente y entonces eh de manera tal que cuando la carga la recogen la llevan al almacén del agente en Miami ¿ok? obviamente ese acuerdo que tenemos con un agente en Miami es un acuerdo donde compartimos beneficios eh porque estamos eh los dos beneficiándonos del negocio eh y los dos colaboramos para que la operación se ejecute esa es la digamos la idea entonces una vez que la carga ya está en Miami pues en el almacén de Miami pues se le pasa se le informa al al cliente en este caso sería un importador dominicano se le pasa por correo electrónico fotografía de la carga una copia del del recibo de almacén donde se le especifica eh las características de la carga el peso el volumen eh las medidas etc y entonces eh y así sucesivamente según van llegando cargas se le va pasando ese inventario al 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 cliente el cliente entonces nos va a indicar eh las instrucciones para hacer el embarque eh obviamente eh generalmente lo que va como le decía va a procurar reunir el mayor volumen posible de carga ojalá y pudiera llenarse un contenedor para él para ellos solo porque les saldría mucho más económico que eh eh simplemente eh contratar un espacio de carga suelta eh de todas maneras esas instrucciones nos la dan y nosotros entonces eh le indicamos a nuestro corresponsal en Miami para que proceda con con el embarque entonces el el corresponsal lo que va a hacer es eh consolidar las cargas de los diferentes clientes que le estamos diciendo mira del cliente eh tú vas a tomar los recibos de almacén tal 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 ok del cliente B vas a tomar tal y tal y tal y entonces lo vamos vamos a a programarlo para que salgan en el próximo el van el barco que se sale de Miami el próximo fin de semana entonces el el agente corresponsal se va a encargar entonces de eh preparar toda la documentación de coordinar con las autoridades de aduanas de Estados Unidos la declaración de exportación eh de preparar los conocimientos de embarque eh eh tanto el el madre como los hijos y ahí quiero detenerme un poco para explicarles de qué estoy hablando eh como como ustedes entenderán todo ese paquete de carga que a lo mejor reúne a tres, cuatro, cinco, seis clientes eh toda esa carga va a venir bajo un eh conocimiento de embarque ya sea aéreo o marítimo si estamos hablando de mucho volumen generalmente vamos a hablar de que sea carga marítima entonces un conocimiento de embarque que en el caso marítimo se le llama bill of lading en el caso de que fuera aéreo se le llama guía aéreo entonces ese conocimiento de embarque madre es el que agrupa toda la carga toda la carga de todos los clientes entonces pero para cada cliente se le va a preparar un lo que se llama un conocimiento de embarque hijo o como le dicen en Estados Unidos eh house que eh abarca solamente la carga que le corresponde a cada uno si son cinco clientes pues van a ser cinco conocimientos de embarque hijos eh cada uno con el cliente que corresponda entonces cada uno de esos conocimientos de embarque hijo se va a registrar en un documento que se llama que se llama manifiesto de carga en donde es como si fuese un una lista en donde se especifica que para el conocimiento de embarque madre número tal está compuesto por los siguientes conocimientos de embarque hijo y lo van numerando tal, tal, tal con su correspondiente característica todos sus datos el peso la descripción el volumen todo 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 se desglosa ahí excelente Andrés y más cuando la gente puede utilizar esas modalidades de identificar lo que es el conocimiento de embarque madre y que de ahí se desprenden los conocimientos de embarque hijos pero en un momento al inicio tú referías de lo que es el conocimiento de embarque nieto y dirá la gente ¿qué es esto? madre, hijo y nieto pues precisamente nos gustaría sí que conversáramos esto porque es una figura que se usa en varios países y que ahora en la nueva ley se deja se deja definido como en la terminología entonces nos gustaría que en ese contexto nos diera luz ¿qué espera el consolidador de Carlos sobre esa figura? Esa figura es sumamente importante y como tú dices la nueva ley la menciona pero no da ningún detalle obviamente eso significa que va a venir un reglamento en donde se va a especificar con todos los puntos que tienen que ver con eso pero la voy a explicar regularmente regularmente los digamos los consolidadores siempre vamos a tratar de reunir la mayor cantidad posible de carga no solamente de un cliente sino de todos los clientes para que cuando toque hacer el embarque pues para que sea rentable tratar de llenar un contenedor ¿ok? llenar un contenedor ¿qué significa eso? que lo que estamos tratando es de que digamos el costo de la operación con relación a lo que se va a recaudar finalmente a lo que se va a facturar sea realmente rentable ¿qué pasaría si nosotros vamos a sacar un contenedor este fin de semana digamos y resulta que solamente vamos a ocupar de ese contenedor digamos un 10% de su espacio obviamente ahí vamos a perder y la idea no es perder entonces por esa razón existe un digamos en este tema de la consolidación de la carga existe un concepto que se conoce internacionalmente como co-loading co-loading ¿qué significa eso? que si en una digamos en un en un momento específico digamos el fin de semana que viene resulta que habemos dos tres cuatro cinco consolidadores de carga diferentes o sea que somos competencias pero ninguno de nosotros tiene volumen suficiente para hacer un aprovechamiento óptimo del espacio de un contenedor entonces lo que hacemos es que nos nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo para que entre todos lo llenemos llenemos el contenedor y eso a esa operación se le llama co-loading pero para que eso se ejecute tiene que haber un uno de nosotros uno de los consolidadores que nos que nos estamos uniendo tiene que asumir el liderazgo ok y a ese se le llama el el co-loader que es el que el que va a llevar el control de esa operación que a nombre de quien va a venir la carga ok entonces los demás sencillamente lo que hacemos es que trasladamos la carga nuestra directamente al almacén de ese co-loader de ese consolidador que va a ser el líder y todos los demás hacemos lo mismo o sea todos llevamos la carga allá y entre los tres cuatro cinco consolidadores pues llenamos el contenedor entonces la el costo de ese contenedor se reparte entre todos de manera proporcional y de esa manera la operación pues sale rentable para todos entonces pero que pasa que ese contenedor que va a llegar va a llegar a nombre de quien hizo asumió el liderazgo del del contenedor del de esa operación de colores o sea el BL más el BL master el BL madre va a estar va a estar a nombre de él ok pero que sucede que vienen entonces unos los diferentes BL hijos ahí tenemos ahí tenemos un tema porque ahí hay BL hijos de los clientes de cada uno de nosotros por separado ok entonces como entra la figura del BL nieto muy sencillo el consolidador que asumió el liderazgo ok él va a tener el BL madre a su nombre pero él va a emitir BL hijos para cada uno de sus clientes los que son clientes de él ok pero nosotros los que vamos digamos en bola en ese contenedor él va a emitir un BL hijo a nombre de nosotros nieto un BL hijo a nombre de nosotros un hijo por ejemplo en mi caso mi empresa se llama Cargatonexión valga la propaganda ese ese consolidador va a emitir un BL hijo a nombre de Cargatonexión estamos pero nosotros Cargatonexión tenemos ahí en ese BL hijo carga de tres quizás tres o cuatro clientes diferentes entonces ahí es donde yo tengo que hacer un desglose de ese BL hijo ok y yo voy entonces a emitir un BL nieto para cada uno de mis clientes ya vas entendiendo la si es bien fácil Andrés porque realmente si hay un contenedor que no ha sido completamente llenado y hay un espacio que se puede optimizar y una mercancía se puede cargar pues igual el que es responsable el consolidador que sabe que tiene ese conglomerado de mercancía donde hay ya la posibilidad de hacerle tiene el BL madre tiene sería el BL hijo para cada uno de estos y el espacio que quede sería llenado como BL nieto exacto es bien fácil lo que me llama la atención es Andrés desde hace mucho tiempo inclusive en mi libro apuntes sobre comercio internacional y aduanas yo hablo del tema del BL nieto y no y hablamos con los consolidadores de cargas y y la figura se ha quedado como un poco rezagada entendía y te lo puedo decir en este conversatorio que queda grabado en el canal de youtube entendía que si se le iba a dar mucho más importancia en la nueva ley de aduanas así es así es realmente es importante déjame decirte algo la actividad de co-loading se ha estado haciendo desde siempre el problema es que antes digamos esos como no existía el concepto de BL nieto no estaba digamos no existía en paraduanas entonces lo que se hacía era que que el el color del principal el que asume liderazgo pues sencillamente declaraba debajo de su BL madre todos los BL hijos sean de él o sean de otro consolidador sin distinción entonces desde el punto de vista de control digamos de seguridad de aduana pues ahí se está perdiendo un eslabón porque en ningún lugar queda queda atado digamos a nivel del sistema el los los consolidadores luego los nombres de los consolidadores que están interviniendo en adición al que está asumiendo liderazgo me voy a entender entonces pero ahora con el BL nieto el BL nieto que viene siendo un digamos un desglose de un BL hijo entonces ahí sí vamos vamos a tener la posibilidad de saber realmente de que aduana tenga control de quienes intervinieron en esa consolidación sea sea el principal o sean los que vienen en bola vamos a decir así es mira dice Ramón Luna de acuerdo a la cantidad de carga en caso de pérdida o daños de algunos artículos que hacen responsables los consolidadores sí es un punto sumamente sensitivo muy importante o sea cuando hay un cuando hay un daño obviamente eso amerita una investigación lo primero lo primero es que en todo este proceso de digamos de servicio y asesoramiento a los clientes siempre siempre le hacemos mucho énfasis a los clientes de que es sumamente importante asegurar sus cargas eso es lo primero asegurar sus cargas porque los acuerdos internacionales vamos a decir que establecen responsabilidad tienen muchos límites y realmente a la hora de hacer un reclamo si no hay un seguro pues los límites de responsabilidad que tienen las líneas aéreas las líneas marítimas etcétera pues no son no son no cubren realmente lo que sería una pérdida por la magnitud que fuera y además y además de que pueden ocurrir muchos eventos que pudieran crear situaciones complicadas yo no quiero desviarme mucho del tema porque ese es un tema que ameritaría una clase entera de todas las cosas que pueden pasar cuando hay un siniestro pero sí es importante destacar que el que maneja la carga nosotros como consolidadores tenemos que digamos tenemos que estar muy pendientes del estado en que la carga llega del estado de los empaques recomendar hacer reempaques si observamos en la fotografía de una carga que llegó al almacén que ahí puede haber problemas las cargas que son frágiles que vayan bien protegidas es necesario que se utilice un crate porque se utilice un crate etcétera o sea estamos para velar por ese por ese ese asunto pero el seguro es fundamental fundamental sí y sobre todo en el caso de las importaciones que el seguro es una de las variables para determinar la base imponible entonces es importante bueno Ramón Luna dice gracias es es relevante que nosotros podamos conocer que la carga se hace necesario que se asegure porque si usted no la asegura como quiera la aduana le va a cobrar el 2% del seguro en función del valor FOB para determinar así como variable la base imponible entonces hay que tener eso muy pendiente porque nosotros estamos en el Caribe en el trópico y que definitivamente debemos saber que puede suceder cualquier eventualidad en la travesía de la mercancía cuando se transporta por los diferentes medios que se utilizan en nuestro país así es así es y no hay que no quieran saber no quisieran verse nadie involucrado o en una situación donde haya una avería gruesa sin seguro avería gruesa es cuando el barco por ejemplo encalla por ejemplo digamos que un barco encalla entonces para para salvar la carga el barco tiene que incurrir en un un gasto enorme a los a las compañías de salvamento para para recuperar la mercancía entonces ese costo tan grande que implica esa operación según las regulaciones internacionales ese costo no lo paga el armador del barco ese los dueños de las mercancías que vienen a bordo del barco se le llama avería gruesa entonces si usted no tiene un seguro a usted le toca o dejarla en abandono o o sencillamente pagar y eso es un tema que muchos importadores no saben y entonces hasta que les pasa cuando tienen esa experiencia entonces tremendo lío que esos son de los puntos considerar en la compra venta internacional cuando tú negocias los incoterms definitivamente para definir los riesgos los riesgos las responsabilidades y de ahí usted deja muy bien claro cuáles son esas posibilidades que se puede presentar para ver cuál de los dos entre el vendedor y el comprador va a cubrir la parte que le corresponde pero eso hay que resolverlo y ponerlo en condiciones claras antes de realizar todo este proceso o sea eso es un asunto entre el vendedor y el comprador que desde inicio hay que determinar así es entonces aquí en la en la gráfica les muestro un lo que es un almacén en este caso puede ser tanto de consolidación como dice pero también puede ser de desconsolidación o sea generalmente los que operan almacén lo hacen para cualquiera de las dos operaciones consolidación generalmente es cuando se está hablando o sea se habla de consolidación generalmente cuando es una exportación que se está haciendo desde ese lugar y una desconsolidación es cuando llega una carga consolidada en importación y entonces dentro de un contenedor digamos y entonces para ponerla a disposición de los diferentes propietarios pues la carga hay que sacarla de ese contenedor y eso es lo que se llama desconsolidarla dentro de un almacén consolidar a lo interno y desconsolidar es desde lo externo lo que viene de fuera exactamente en ambos casos tanto para consolidación como para desconsolidación pues hay que tener mucha organización dentro de lo que es el manejo de ese inventario etiquetar bien las cajas etcétera y que haya mucho orden higiene limpieza para que no se se arme un digamos un desorden un zancocho y que después no se sepa de qué carga de quién etcétera hay que tener saber manejarlo con mucho cuidado bueno que de hecho hay ya avances con el tema de la robotización que viene por ahí Andrés en ese aspecto bueno la pandemia ha provocado muchos cambios a nivel mundial de hecho en estos días leí en un artículo que en Estados Unidos actualmente hay pedidos por casi dos mil millones de dólares en robots para la industria debido a la escasez de manos de obra que hay actualmente en la industria entonces es paradójico pero es la realidad que nos toca así es así que así como estamos viviendo la virtualidad como una realidad ya que no se va pues así vamos a ver muchos cambios todavía sobre todo ahora que la logística a nivel internacional está tan difícil con la escasez de disponibilidad de espacio en los barcos retrasos porque no hay contenedores disponibles es bien complejo todo lo que está ocurriendo a nivel mundial con este tema de la logística es bien difícil en esta gráfica pues aquí vemos verdad los puertos o aeropuertos la carga la manipulación de la carga cuando se trata de exportación ya lo habíamos mencionado en el caso de una exportación desde República Dominicana hacia cualquier país del mundo pues hay todo un proceso aduanal que agotar con las autoridades de aduanas de narcóticos igualmente hay que preparar un manifiesto de carga hay que preparar una declaración de exportación se emiten documentos de madre conocimiento de embarque de hijo se hace un manifiesto de carga ok y también se hace la declaración de la de la exportación a nivel de la aduana y las inspecciones las inspecciones que sean necesarias aquí es importante anotar que hay mercancías particulares que demandan de otro tipo de inspección por ejemplo los agrícolas pueden requerir de una certificación fitosanitaria entonces tienen que intervenir las autoridades de agricultura para hacer esa inspección y poder emitir el certificado de que la mercancía no no sea es apta para su para su transporte que no contenga ningún contaminante o que no haya no haya tenido digamos un exceso de fertilizantes o de verdad o de químicos en su en su proceso de producción que pueda ser nocivo para la salud del país de los que van a consumir eso fuera del país en fin si son mercancías peligrosas si requieren de algún permiso de las autoridades de la digamos de seguridad del ministerio de defensa etcétera hay tantas variables que hay que tener en cuenta si hay también permisos de salud pública en fin todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el proceso de exportación entonces pues cuando se trata de una mercancía que viene en llegada pues tenemos que pensar en una declaración del manifiesto de carga eso se hace a través del sistema hoy día es mucho más fácil ya el niño nunca sabe conoce muy bien como eran las cosas unos 20 30 años atrás que ni siquiera era con disquetes sino que todo era manual después vino el disquet que muchos de los jóvenes hoy ni saben lo que es un disquet pero ya hoy día todo se hace en línea gracias a la tecnología entonces se hace la declaración del manifiesto de carga luego se solicita el traslado al almacén de la desconsolidación se hace la desconsolidación y la tarja cuando hablamos de tarja es es donde se hace un conteo de los bultos y se comprueba que en los documentos la cantidad el peso el volumen y todo eso coincide que no haya una discrepancia y luego se almacena entonces una vez ya la mercancía está ahí disponible para que el propietario disponga de ella pues entonces se avisa se le pasa al propietario un aviso de llegada se le invita a pasar por la oficina para entregarle los documentos aunque si lo necesita físicamente si no se le pasa por vía electrónica pues hoy día están muy de moda los conocimientos de embarque electrónico o también que se le llama express release y también pues si hay necesidad o hay algo pendiente de cobrar pues se ejecuta el cobro y luego se libera la carga y básicamente así termina el proceso a grandes rasgos en lo que al consejo de carga respecto bueno andrés brillante tu intervención de verdad que hablar de consolidación de la misma desconsolidación esa diferenciación de esa experiencia que tú has tenido y ese detalle minucioso de todas esas informaciones es valioso para lo que nosotros podamos valorar tu intervención y sobre todo por esa contribución que se deja a través de la modalidad del canal de youtube pero me queda a mí cierta inquietud claro todos estos procesos que ustedes realizan como consolidador de carga están expuestos dentro del marco del cumplimiento de las normativas legales que son vigentes como bien tú decías bajo esa sombrilla que es la dirección general de aduanas los consolidadores de carga se han organizado a través de la asociación dominicana de consolidadores de carga y es válido esa integración para mantener esa sostenibilidad y la participación que tienen en el mercado además de los de los empleos que ofrecen a diferentes estudiantes y ya profesionales del ámbito de los negocios internacionales todo eso lo acogemos y de verdad hay que reconocer pero me queda todavía una pendiente a ver ¿por qué no se estandariza los costos de los servicios de un consolidador de carga? ah que pregunta más interesante esa sí fíjate hay un hay un tema que a nivel internacional se ha estado manejando digamos que bien delicado porque el a nivel internacional existe el concepto de que si los digamos los diferentes agentes que intervienen en la en el en el servicio logístico se asocian para establecer tarifas estándares entonces a eso le llaman carteles se le llaman carteles entonces eso es un tema que atenta legalmente desde el punto de vista legal atenta a lo que es la libre digamos a la libre competencia que debe haber para que haya un sano comercio en el sentido de que si un cliente tiene volúmenes respetables volúmenes importantes pues ese cliente pues debe tener digamos la libertad de poder negociar un tratamiento específico diferenciado de un cliente que no no tiene esa capacidad por ejemplo y así hay muchísimos otros ejemplos que a nivel digamos de comercio pues debe existir una 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 flexibilidad en ese sentido de lo contrario estaríamos implementando como una especie como de monopolio vamos a decir de tarifas del punto de tarifa y eso es un poco un tema muy delicado yo escuché hace como algunos tres meses algo por el estilo que el acá en la República Dominicana la entidad que protege a los consumidores pero consumidores como que está comenzando a ser digamos a vigilar un poco ese tema no necesariamente con los consolidadores sino a nivel general a nivel de diferentes áreas de comercio ya han comenzado a vigilar eso a que no se produzcan carteles de tarifarios en ningún sector bueno yo me refiero sobre todo Andrés porque cuando viene un inversionista extranjero y quiere decir mira yo quiero traer importado pero no tengo la capacidad de importar un contenedor completo pues yo lo puedo consolidar como puede estimar el costo para poder analizar ese capital que va a invertir entonces me visualizo en ese punto y de ahí es que yo digo y siempre he hablado tanto del del consumidor de carga de la gente de aduana de todo o sea es una tarifa estimada donde el inversionista puede entender y puede encontrar con facilidad esa información si déjame explicarte algo las las tarifas tanto aérea como marítima tienen un comportamiento muy volátil y sobre todo en este tiempo donde la logística está tan difícil estamos viviendo momentos de muchos problemas de de desabastecimiento por por falta de disponibilidad de espacio hoy día tú necesitas por ejemplo coordinar un un contenedor que quieres extraer desde Europa y te encuentras con que tú no no consigues espacio antes de un mes o hasta mes y medio y si es y si es desde China es peor todavía el caso incluso los costos se han disparado de una manera exorbitante de China por ejemplo un contenedor más o menos se costaba antes de la pandemia como uno un promedio de tres mil y algo de dólares desde China ahora estamos hablando de más de veinte mil dólares y aparte de eso aunque pagues lo que lo que cuesta pues no tienes garantía de espacio y las tarifas van cambiando prácticamente semanal o sea ya hoy día una cotización tanto de Europa como de China lleva una cláusula que dice que el precio final se define al momento del salto del barco eso significa que tú puedes dar una cotización aproximada aproximada pero sujeta a lo que finalmente ocurre al momento del salto excelente es terrible es terrible sí excelente de verdad que en esta volatilidad de los precios ahora se nos hace mucho más difícil porque diariamente varían con una curva significativa y muy diferenciada los costos de los fletes a nivel internacional de verdad Andrés aquí te lo escribí excelente intervención estimado Andrés Santana reconozco tu aporte la experiencia y esa apertura de verdad para ofrecer ese conocimiento experimentado quiero felicitarte por esta vía porque dentro de eso y en nombre de Doña Adori Santana que tengo que mencionarla siempre fue una madre ejemplar y haciendo agente de aduana bueno fue la primera mujer agente de aduana y le dejó ese legado a ustedes de que trabajarán con esa honestidad esa responsabilidad y ese compromiso que realmente les caracteriza independientemente de que ella era agente de aduana y ustedes consolidadores pero había esa combinación de verdad muy interesante pero afortunadamente nunca se han visto en ningún ruido dentro de ese sector y a nivel social y eso vale la pena reconocerlo así es que mil gracias de verdad no te lo voy a agradecer ni Urca Beato en esta modalidad sino el país todo lo que están aquí y el país cuando puedan encontrar con facilidad esa información que desde República Dominicana tú nos das muchas gracias un abrazo de verdad reitero las gracias por el honor de estar contribuyendo contigo en este espacio te saludo a ti te saludo a toda tu audiencia y me reitero las órdenes para lo que pueda aportar en un futuro claro que sí claro que sí de hecho Andrés vamos a ver si hacemos una combinación con un agente de aduana un courier y hacemos ese match bueno un placer feliz noche saludos a todos buenas noches un placer y y